Muy buenos días, desde la Casa del Sector Acuático les deseamos a todos los que nos están sintonizando una feliz semana. A continuación, les presentamos las noticias más relevantes de la semana a través de este su espacio informativo Acuático Notinía. Comenzamos nuestra ronda informativa indicándoles que en el lecho marino de Mochima en Cumaná, Estado Sucre, se implementará un plan piloto para contrarrestar el avance del coral invasor Unomia Estolonífera. Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que nos incorporamos juntos a los Ministerios del Poder Popular para el Ecosocianismo y el Otroro de Pesca y Acuicultura, establece como protocolo científico privar de oxígeno al coral invasor a través de una capa plástica. Toda vez de acuerdo a resultados obtenidos, el organismo muere y se desintegra. Dicha capa plástica puede ser retirada y colocada en otro perímetro para el mismo fin. En este plan piloto participará además los compas de la entidad CENIPA INPARQUES, el Instituto de Estudios Avanzados y además integrante de la comunidad científica. En la Capitanía de Puerto de la Guaira se realizó una jornada médico asistencial y de vacunación en la sede de la Delegación Acuática a Recifes. Fueron atendidos pescadores del compas de la zona y sus familiares. Y ahora nos vamos a Maracaibo, donde nuestros compañeros de la Capitanía de Puerto inspeccionaron el cumplimiento del sistema de gestión integral para las operaciones portuarias del puerto de Maracaibo. En esa misma entidad, el INEA participó en una reunión con representantes de Pompesca, Viceministerio de Industrias y Carpinteros de Rivera, para continuar avanzando con el Plan Integral de Saneamiento del Lago de Maracaibo. En Amazonas, la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto inspeccionó al Área de Muelle Nacional de Puerto Ayacucho, para fomentar mayor seguridad a nuestros usuarios de embarcaciones. En la población de Santa María en el estado Zulia, el personal de la Capitanía de Puerto de la Ceiba realizó una jornada de registro y documentación marítima de la mano con isopesca y voceros de compas. En Caranero, los bomberos marinos de la mano con los bomberos de Miranda, prestaron apoyo para apagar un incendio forestal en la comunidad de municipio de Brión. Por su parte, nuestros bomberos marinos de la Capitanía de Puerto de Ciudad Bolívar, de la mano con los bomberos aeronáuticos, extinguieron un incendio vehicular que se produjo en las instalaciones de Sod y Bolívar. Hasta aquí las informaciones de la semana. Si quieren saber más sobre todo lo que sucede en los espacios acuáticos, los invitamos a consultar nuestra página web www.inea.gov.be, nuestras redes sociales Twitter e Instagram como INEA-Venezuela y también estamos en YouTube como INEA-Venezuela. Esperamos verlos la próxima entrega semanal. Nos despedimos deseándoles una excelente semana. Comprometidos con la Venezuela Azul. Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 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 Ac